Hola amigos de la red iberoamericana de docentes. Mi nombre es Sabine de Tipino, profesora de Geografía, egresada del Instituto de Profesores Artigas de Uruguay. La idea de la presente charla es hablar un poquito sobre uno de mis proyectos denominado Alfabetizar en la Diversidad. El mismo surge de la observación práctica y reflexiva de mis clases en relación a cómo aprenden mis alumnos que van desde los 12 a los 15 años y que se encuentran en primero, segundo y tercero del liceo. Básicamente consiste en trabajar intensamente durante todo el año la lectoescritura ya que he corroborado que existen muchas dificultades y eso deriva en grandes problemas a la hora de incorporar los conocimientos académicos durante el año. Primero que nada, del primer día de clase, planteo el para qué de trabajar lectoescritura. Empezamos a trabajar con textos breves, los leemos en clase, a nivel de lectura comprensiva, de manera oral, para que el alumno aprenda a escucharse, aprenda a incorporar distintos fonemas y a su vez de manera interna. La idea también es poder acelerar los tiempos de lectura ya que cuanto más rápido pueda leer de manera comprensiva más rápido va a ser a la hora de realizar distintas actividades en el aula y también en su hogar. La idea es trabajar con textos breves, como dije, y finalizar el año con textos extensos de varias páginas ya que es de mi opinión que el alumno tiene que empezar a prepararse para el año siguiente y empezar a elevar el nivel de autoexigencia. A nivel de producción de textos, trabajamos desde cómo elaborar correctamente un enunciado, cómo elaborar un párrafo, tener en cuenta las faltas de ortografía, que los párrafos tengan sentido, elaborar de a poquito textos de una página, dos páginas, que sean de elaboración propia, o sea, que no tengan recorte y pegue y que puedan en ellos expresar sus ideas y opiniones. La idea es que sea una práctica totalmente reflexiva. Realmente es un trabajo que me gusta mucho, ya que uno va observando cómo los alumnos van creciendo y van siendo reflexivos en lo que hacen. Se van autocorrigiendo, colaboran entre ellos y lo toman de una manera positiva. A nivel de crecimiento personal, no a nivel de frustración, que muchas veces eso puede limitar los aprendizajes. Realmente, por ejemplo, este año, ya noviembre, octubre, noviembre estamos finalizando. Me siento muy contenta, ya que mis alumnos han incorporado muchas de las habilidades, leen muchísimo mejor, hacemos controles de lectura, en los cuales yo les hago una devolución ahí mismo, de qué aspectos tienen que mejorar, y realmente es muy interesante. Se genera también un vínculo muy lindo, muy fraterno. A nivel de producción de textos, por ejemplo, ya en este momento se encuentran elaborando pequeños textos de divulgación científica, porque también la idea es que se empiecen a proyectar y empiecen a abrir pequeñas ventanas a la vida, ¿no? En relación a qué espero luego de esta breve charla, es poder contactarme con otros docentes, aprender de otras estrategias para mejorar todo lo que tiene que ver con la lectoescritura y con otras áreas del conocimiento. Y también pensar específicamente en cómo podemos dialogar entre docentes para poder dejar en claro, bien, cuáles son las habilidades que se esperan a nivel general, ¿no? De primero, segundo y tercero, y cómo coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo a nivel de ciclo básico, sino, bueno, qué se espera en bachillerato y poder elaborar un plan general, quizás a nivel nacional o quizás a nivel internacional, ¿no? para poder aprender y mejorar nuestras prácticas y, por ende, ayudar a nuestros alumnos a que crezcan en todas sus áreas de la vida y que se proyecten al futuro que ellos quieran hacer. Bueno, les envío un abrazo y espero poder contactarme con ustedes a la brevedad.